hola muy buenos días hoy vamos a hacer una sopa instantánea pero al puro estilo de mi ranchito querido vamos a echarle de esta de este tipo de pasta grande aquí coce primero el agua después que le revuelva la otra la otra pasta que la voy a poner este es de cocina es una sopa diferente instantánea pero es diferente porque yo le pongo muchas verduras muchas cosas y es algo especial pero es una sopa que bueno aquí ya tengo todo lo que le voy a poner a mi sopita instantánea es una lata de maíz de bote una latita un jitomate dos chiles yo le voy a poner para que salga un poquito picoso media cebolla como tres cucharaditas de consomé eso también le agrego allí para que agarre un sabor pero perfecto una cucharada de ajo molido con parsley y aquí tengo la otra la otra sopa que le voy a echar es de la sopa de la sopa instantánea pero la otra que puse es la original es para que porque está muy dura por eso la puse a coser primero para ahorita agregarla con esta los sobrecitos que le voy a echar una calabacita también la voy a poner y una ramita de apio es todo lo que le voy a poner allí y aquí ya tengo la otra ya esta ya casi está lista y ya cuando se infla cuando se infla ya poquito es que ya que ya casi va a estar para ahorita echarle la de más echarle todo lo demás para que se juega aquí y esto sale una sopa instantánea perfecta así es como yo la preparo siempre que la he hecho una sopa así sale pero riquísima bueno aquí ya tengo todo picado ya tengo la cebolla ya en pedacitos el apio el jitomate el maíz y todos los leches de sus dos chiles ya también tengo la sopita aquí la calabacita ya está todo listo ya para para echarle allí ya la sopa estuvo la otra que tengo la pasta que está ya cociendo y aquí tengo mi café también que me estoy hiciando ya tengo el agua ya aquí hirviendo para echar ahorita todas las verduras porque ya la pasta estuvo y la tengo que sacar para que no se va a cocer de más bueno ahorita hay que echar ya todo lo demás todas las verduras vamos a agregar esta pasta también aquí ya y ya aquí aquí ya se le agrega toda la toda la verdura junta para que se cueza todo todo junto porque esta pasta esta pasta está bien rápido la más delgadita de la de la pasta que venden a la tienda la vasitas ok vamos a echarle la latita de maíz para que agarre un sabor dulcito ya que está todo aquí agregado ya dentro de la ollita mira que bonito se ve toda la verdura allí ya le echamos el consomé y el ajo molido ahí está mira que de una vez vaya agarrando todo el sabor aquí ya se agarra también su color dulce aquí vamos a estar chequeando la pasta no más casi porque todas las demandas de una de esas se conoce de bolada y también las vamos a poner poquitos a como los de tres dedos que agarren de comino de comino entero pero no tranquilo remolillo para que agarre todo el sabor aquí también mira no más mira que chumade quedó allí esto ya casi está esta es una sopa pero riquísima es instantánea de la que venden de la que venden en la tienda pero ustedes la pueden arreglar así como la arreglo que así me queda pero bien y perfecta ya está quedan unos sudando allí y vamos a echarle un dedo de oregano así remolidito remolidito ahí para que agarre también el sabor ya con todo lo que tiene es un es una pilo de sabor ahí mucha variedad hasta aquí llega todo el aroma de la sopita ok ahora vamos a echarle la la otra sopa la esa que había sacado primero la grande bueno ahí ya está ahí ya está ya está la revuelta también ya no se hace mucho nada hay un ratito más ya no más que agarre todo el sabor que se revuelva y ya ya esto ya bastaron en un ratito más y estas son unas sopas pero rápidas rápidas pero riquísimas queda casi como de primera de primera calidad bueno así es como queda ya todo ya ya la sopita bien arreglada bien rica que quedó ya con sus galletitas y todo ya para empezar a para comer un poquito muy chiquito esta es una sopa como les digo muy bien rápida es de las sopas instantáneas nomas se le agrega de la otra sopa de la otra pasta se cuece y se mixea para que quede todo bien que se mire mejor pero esta es la sopa instantánea que yo hago el estilo de mi ranchito querido el cabine videomix el cabine videomix el cabine videomix hacia afuera bueno bueno ahí bueno ahí mira ahí se pasa el cabine el cabine cuídense y y y y y y y ¡Suscríbete al canal!